Bienvenidos al portal del Michi Hoy en esta ocasión te traigo el episodio número 2 de Casos sin Resolver en México Pero bien, antes de iniciar déjame pedirte que te suscribas al canal si no estás suscrito Que actives las notificaciones para que sepas cuando subimos un video nuevo Que compartas este video con tus amigos y demás personas También te voy a pedir que nos escuches en Spotify Es una manera más práctica de seguirnos Y a mí en lo personal me ayudarías mucho Pues bien, hoy te traigo en el episodio número 2 de Casos sin Resolver en México El caso de Paco Stanley Francisco Jorge Stanley Alba Teiro Nacido en la Ciudad de México el 3 de junio de 1942 Mejor conocido como Paco Stanley Fue un humorista mexicano, actor, locutor y conductor televisivo Que también participó directamente por un tiempo en actividades de la política mexicana Ya que fue miembro activo del Partido Revolucionario Institucional Se inició en la radio en 1969 En la XEX AM Participando en varios noticieros Como el programa de Capitanes Infantiles al Aire En el que interpretaba varios personajes Ya en Televisa Participó en el programa Sonrisas y Sorpresas Que estuvo al aire entre 1988 y 1991 Fue contratado por Televisa en 1974 Para el Canal 4 En el programa Nuestra Gente Después de participar por varios años en programas tales Como Alegrías de Mediodía Divertidísimo La Mujer Ahora Y el Club del Hogar Al lado de Francisco Madaleno Fuentes Supriendo al locutor Daniel Pérez Alcaraz Por su fallecimiento En 1986 Fue anfitrión del programa La Carabrina de Ambrosio Donde también fue conductor del programa En Pantalla Ya en 1991 Le ofrecieron la conducción de Andale Junto con Arlette Garibay y Benito Castro Que fue muy bien recibido por el público Y que alcanzó altos niveles de audiencia Posteriormente Ya en 1993 Condujo Llévatelo Con Gabriela Rufo Y en 1995 Pácatelas Donde compartió créditos Con Mario Bessares Y Benito Castro En teatro Por un periodo aproximado de 15 años Interpretó el papel estelar En la versión cómica De la obra teatral Don Juan Tenorio Que se presentaba durante la temporada De Día de Muertos El 15 de diciembre de 1998 Estrenó un nuevo programa Pero ahora en Televisión Azteca Titulado Una tras otra Acompañado por segunda ocasión De Mario Bessares Y además del periodista de espectáculos Jorge Gil En mayo de 1999 Estrenó en esa misma televisora Su programa nocturno sabatino Si hay y bien Del que solo duró 3 episodios al aire Bien Este es el contexto Sobre este comunicador Mexicano Ahora te voy a platicar Sobre la extraña muerte De este personaje A las 12 horas con 8 minutos De lunes 7 de junio de 1999 Paco Stanley Fue asesinado en la Ciudad de México Afuera de un restaurante llamado El Charco de las Ranas Poco después de haber terminado La transmisión de su edición matutina Una tras otra En Televisión Azteca Stanley se encontraba desayunando En el restaurante Con uno de sus compañeros Mario Bessares Jorge Gil Su chofer Jorge García Escandón Y alguno de sus escoltas Según testigos Mario Bessares había recibido Una llamada telefónica La cual contestó Alejándose de Paco Stanley De Jorge Gil Después de esto Se dirigió al baño Alegando que los alimentos Que consumió Estaban en mal estado Y que le habían hecho daño Stanley y el resto de las personas Se retiraron Y esperaban en un vehículo A Bessares Afuera del restaurante En ese momento Fueron sorprendidos Por unos sujetos Que cruzaron el puente peatonal Sobre el anillo periférico Y armados con ametralladoras Provocando Más de 20 disparos Hacia su camioneta Y se dieron a la fuga Después de esto Causándole la muerte instantánea A Stanley E hiriendo a su compañero Jorge Gil En la pie En una de las piernas En el lugar de los hechos También fue Un hombre de 30 años Juan Manuel de Jesús Núñez Un agente de seguros Que recibió un impacto De bala perdida En la espalda Que casualmente Pasaba por las cercanías Con su esposa Quien resultó gravemente herida También sufrió heridas graves Un acomodador de autos Del lugar De 18 años de edad Los tres proyectiles Que ocasionaron a Stanley Su fallecimiento Entraron y salieron De su cuerpo Uno de estos Fue extraído de su cráneo Por investigadores Del servicio médico forense Bien Esta Esta es la historia De lo que sucedió Con el deceso Extraño De este Comunicador Paco Stanley Ahora te voy a contar Las teorías Que existen Al respecto Sobre este móvil Una de estas teorías Apunta que la esposa De Mario Besares Era continuamente Acosada por Francisco Stanley Que Por esta razón Es que Besares Fraguó todo Para terminar Con los días De Stanley Segunda hipótesis Una más dice Que tanto Besares Jorge Gil Y Paula Durante Tramaron esto Dado a que El trato que tenía Stanley Con ellos Era demasiado hostil Y denigrante Al grado que En televisión Se mostraba parte Del supuesto Maltrato Que estos tenían De él Y fue así Y fue así Que Besares Gil Y Durante Tramaron el Deceso De Stanley Una teoría Más Y que más Cobró fuerza Fue que Tiene anexos Con el narcotráfico Ya que El día De su Sinato Se encontró En su ropa Una bolsa Que se identificó Como positivo En contina Según afirmaciones De la Procuraduría General de Justicia Del Distrito Federal Afirmaron que Posteriormente Fueron Desmentidas Por familiares Sin embargo Parecía claro Que Este atentado Había sido Perpetrado Por el crimen Organizado A las pocas Semanas Del asesinato Se incriminó Como actor Intelectuales A dos de los Colaboradores Del programa El actor Mario Besares Y la edecán Paola Dorantes La teoría De que Stanley Consumía O vendía Pogas Y la sospecha De que Mario Besares Como uno de los Responsables Del asesinato Se fortalecieron Aún más Cuando En una emisión De televisión En vivo Mientras Mario Besares Bailaba Se tiró al piso Y en ese momento Se cayó Una bolsa Transparente Con polvo Blanco La cual Supusimos Que eres Cocina Besares Se la entregó A Stanley Quien no comentó Nada Solo sonrió Nervioso El programa Era de transmisión En horario familiar Y no contenía Temas de adultos Como para pensar Que fuera una broma Más bien Fue un descuido De besares Bien Estas son Las hipótesis Sobre el móvil De este De este suceso Si bien Sabíamos Que la manera En la que Este comunicador Era un poco Hostil Por decirlo De una manera No me atrevería A decirlo O afirmarlo De tal manera Sino que Tiene una manera Muy peculiar De tratar a la gente Y me imagino Que su núcleo De colaboradores Lógicamente Por tanto Convivir Y estar siempre Juntos Pues hace que La manera En llevarse Sea más fluida Y quizá Por esto Es que Los colaboradores Pensaban O creían Que la manera En la que Ellos eran tratados Era de una manera Despectiva Siendo que A lo mejor El señor Pues era su manera De ser Realmente Yo no me atrevería A afirmar Nada en este caso Pero Pudiera ser Esta La situación Del móvil Bien Únicamente Para finalizar Yo creo Que Todo esto sucedido Si tienen Mucho que ver Estos colaboradores Por la razón Que haya sido A mi se me hace Bastante sospechoso Que casualmente En el momento En el que Mario Besares Se va al baño Por una supuesta Llamada que recibe Y estos Les pide que se vayan Y lo esperen afuera Esto está por demás Planeadísimo Bien Pero la última Opinión La tienes tú Dime en los comentarios Que es lo que tú Piensas al respecto Si te gustó el video Compártelo con tus amigos Y pues nada Esto es El portal del Michi Dulces sueños Y hasta luego Bye Chau 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 Gracias por ver el video.